Bueno, un paso importante de vuelta a mi carrera, la verdad que firmar con un club, gracias a Luis y a la dirigencia que me hicieron la opción de compra del 50% del pase, de que damos la opción por dos años, y bueno, a seguir apostando. Uno vino por un objetivo, lo logró, que fue el ascenso, se quedó para eso, y bueno, la verdad que en una policía que prácticamente tenía mi empresario y la gente de Unión, que ahora me estaba prácticamente a ir a México, la verdad que me quedé donde me quería estar y bueno, estoy en un club que es mi casa, la adopté como mía, un club que lo considero que yo soy hincha de este club, porque me dio todo, y bueno, seguir apostando dentro de la cancha y bueno, seguir trabajando como lo estoy trabajando también en lo social con la gente que más necesita. ¿Por qué te quedaste? Porque es mi casa y porque me tira los colores y me tira la gente. Yo bajo del apartamento y ya tengo palabras de agradecimiento con la gente, con el cariño, y lo importante es uno siempre buscar la familia también, que se sienta cómoda, que se sienta que uno es querido, y la verdad que yo acá me siento respetado. Logré una cosa muy importante y bueno, vamos a seguir logrando cosas con esa institución. La primera, como siempre, ya se lo dije, es salvarse del descenso, primera medida, salvarse, y después la segunda es ir a apostar en grande, agarrar una Copa Internacional, porque hay clubes que han jugado Copa y no son más que Unión. Yo creo que siendo las cosas bien prolijas, Unión está al alcance de la mano, creo que todos juntos, tirando para el mismo lado, como se quiere tirar, vamos a lograr estas cosas y mucho más. Gracias.